Espectacular, bueno pues por la cercanía del balón a la portería y porque era una gran oportunidad para marcar el primero Ahí está Martín Montoya amagando con la cintura, intentando llevarse a Dosena Toca Keita, Keita apoyándose en Iniesta, la está pidiendo Adriano que viene a recibir la pelota Villa está en la frontal del área, ahí está el quiebro de Adriano Amarcado Sesfabregas, el primero del partido en una gran acción por la banda izquierda de Adriano Que desequilibró, encontró línea de fondo y envió un balón fantástico para Sesfabregas Que solo tuvo que empujar Sesfabregas que marca su primer gol con el FC Barcelona Aunque es en partido amistoso, ahí vemos el quiebro a Maggio y como solo tiene que empujar el ex jugador del Arsenal Sí, justo te iba a comentar que estaba viendo más profundo al Barça por la otra banda, por la derecha que por la izquierda Pero por primera vez prácticamente Adriano gana línea de fondo, es muy buena esa croqueta, ese engañe Que ejecuta perfectamente y ese pase para Fábregas, que sigue muy bien la jugada, la acompaña Movimiento delantero centro, dándole la razón al experimento de Guardiola Y un poquito se vence demasiado fácil la zaga del Napoli, ¿no? El Gamper en gol televisión, apertura para Martín Montoya, ahí está Montoya, se para Delante tiene a Kiko Femenía El balón para Sesf, va a buscar ahí el pase a la derecha Se para Sesf, juega hacia Thiago, de espalda Thiago Este para Iniesta, vean ataque estático ya del Barcelona con todo el Napoles dentro Pero Villa busca el recorte, va a tener que meter ahí una diagonal de nuevo para Martín Montoya El Barça moviendo la pelota de derecha a izquierda Balón interior, vamos a ver a Keita ¡Gol! 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 Ha marcado Keita de cabeza Ha marcado Keita de cabeza Y hemos leído perfectamente los labios de Guardiola Guardiola ha dicho golazo Sí, es que lo es, es que lo es por cómo se incorpora El medio centro, el más retrasado de los tres centrocampistas de hoy en el Barça Abandona su posición y le pone un balón Iniesta Le pone un balón Iniesta que es una obra de arte Iniesta que ya había iniciado la jugada del 1-0 Es Iniesta el que pasa a Adriano para que este vea a Fábregas Y ahora, ahora Iniesta no da el penúltimo pase como en la acción anterior Sino que da el último Iniesta marcando diferencias como tantas otras veces Después del Barcelona con dos títulos, el Colonia El resto de equipos ya con un solo título ¡Messi! ¡Gol! 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 Ha marcado Keita el tercero de la pelota Tras un magistral lanzamiento de falta de Leo Messi Envió la pelota a la madera Y el rechazo que vino como anillo al dedo A Pedro que envió la pelota al fondo de la red El Barcelona marca el tercero Camino ya del 20 de la segunda mitad Bueno, como la puso Lionel Messi Venga a tocar Morgan de Sánchez Y la manda contra el larguero Cuarto palo del Barça en el segundo tiempo Y qué rápido está Con qué fe va a buscar la pelota Pedro El más veloz, el más atento al rechazo Y el 3-0 que es más justo La diferencia entre el Barça y el Napoli hoy Pasando por encima del Napoli El FC Barcelona a pesar de tener un equipo ya muy distinto Al de la primera parte Apertura hacia la derecha para Jonathan Dos Santos Este para Isaac Cuenca Toca la pelota Sergio Ahí está El balón de nuevo de Cuenca atrás Sergi Roberto va a intentar apoyarse en Messi Lo hace, balón para Xavi El Barça jugando en tiralíneas Y el gol ¡Oh, marcado el Barcelona de cuarto! Es una jugada Es una jugada con una gran cantidad de toques Un rondo permanente Un baile La superioridad del Barça es prácticamente insultante En este partido Y lo es más Y tenemos en cuenta que están jugando Tantísimos futbolistas de la segunda plantilla Si esto era una prueba para el Napoli Para saber si podía competir con la superélite No está probándola Lo bueno para ellos es que en la Champions Hay muchos equipos que no tienen el nivel del Barça Bueno, pues aquí vemos a Sergi Roberto con Messi Messi con Xavi Xavi con Pedro Y Pedro que se la entrega de nuevo a Messi Aquí el penúltimo pase que es el de Xavi Es probablemente el más trascendente de todos El que rompe la línea del rival Y permite a Pedro Dársela en paralelo al que llega Es un poquito parecido a lo que hizo Iniesta en el 1-0 Bueno, son cuatro toques Y de esos cuatro toques Participa Messi dos veces Es el que arranca y el que finaliza la jugada Y Guardiola celebrando este 4-0 Del Barcelona Por supuesto como Mascherano También Erika Vidal Ahora en este equipo En el que Xavi es el dueño absoluto En el centro del campo Qué posesión tan larga otra vez Ahora 70% ya 68% en la primera mitad Vean Como va empujando el Barcelona Va llegando Messi Se para Leo Ahí se asocia Él sabe que necesita Xavi muy cerquita Para poder Tener ahí un colega Un compañero Messi Va a intentar marcar Y marca Marca Leo Messi El quinto Qué fácil lo hace Messi Qué fácil lo hace Messi Cómo le ha pegado a la pelota con la izquierda Y prácticamente no se ha despeinado El astro argentino de Barcelona Para marcar el quinto Y la manita del Barça al Napoli Y los niños que Sacan la mano a pasear también Bueno goleada de escándalo ya El resultado empieza a alcanzar La dimensión del juego Y Messi ha marcado el gol Como sin querer Muy mal defendida la acción Maggio Deja un espacio tremendo Con el central Y ahí se ubica Messi Para acabar Cruzando ese balón Y marcando el 5-0 Es verdad que Maggio Estaba intentando controlar a Cuenca Que estaba pegado a la línea de Cal Y claro es lo que ganas Poniendo a tantos jugadores En zona de ataque Obligas a Abrirse muchísimo A la defensa del Napoli Y generas espacios A eso juega el Barcelona Generar espacios Es verdad que